Hola chicos, como estas ves de que se encuentre muy bien Vamos a hacer la parte 2, temporada 2, parte 2 del EPSWord 3 Ahí están los primeros 6 niveles más Como dijo de los 120 que hicimos hasta el EPSWord 2 En los 15 niveles y otros 6 que quedan hasta el 12 Primeros 6 mundos, va a haber 20 niveles Y es igual a 120 de que hicimos el EPSWord 2 Bueno, pero ahorita tenemos 14 minutos mejor, 14 minutos y medio A ver si alcanzamos a los 15 minutos con 13 minutos y medio Y tenemos 2 primeras vidas Va a ser como muchas, ya hemos llegado a casi 50 vidas Va a ser un poco más rápido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, 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 vale Ya terminamos Ahorita vuelvemos Bueno Estamos en nivel 1 Nivel 12 Parte 1 y nivel 1 Era Es lo mismo como antes Es como lo mismo Como el PS4 también tenía esto Entonces está muy bien No 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 Un poco ocurre más rápido Y ya estamos en la temporada 2 Ahorita volvemos Ya volví De nuevo Por los anuncios Pero ya íbamos muy bien En sus niveles ¡Suscríbete! 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 Ahorita volvemos Bueno chicos, ahorita estamos en siguiente nivel Ya casi llegamos Ya casi llegamos Ya casi llegamos rápido En el mundo 2 ya Ya casi llegamos en el mundo 2 Ya casi llegamos Ya casi llegamos Ya casi llegamos Ya casi llegamos Cuidado ¡Suscríbete! 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 ¡Mmm! 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 Bueno, ya hicimos muy bien los niveles! Creo que viene un poco más rápido que está muy bien. ¿Qué vas a hacer otra vez? El nivel número 17 ahora, pero ahora te otro... Corredor que va a ser ese nivel. ¿Falce? Osea, para el siguiente nivel ya. Siguiente por el... El 17. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!